Hay ciertas políticas que estamos trabajando con el Gobierno Nacional que están ya por bajar, que estamos por firmar convenios, como puede ser el Potenciar Trabajo, Banco de Herramientas. Estamos entregando nosotros, a través de la Ley de Descentralización en toda la provincia, los créditos de economía social, que son herramientas que le permiten a la persona que aquel que viene desarrollando una actividad poder continuar y tener un apuntalamiento, o aquel que ha perdido un trabajo formal y tiene un oficio, poder darle herramientas para que pueda incorporarse al mundo del trabajo. No tal vez con el trabajo de lo formal y registrado, sino a través del emprendedurismo. Nosotros tenemos grandes expectativas de poder generar cosas a través de la economía social, de la agricultura familiar, de poder darle herramientas a la familia pampeana, al pampeano y a la pampeana, de que pueda generar sus propios ingresos. El aumento de la indigencia, indudablemente, ha sido producto de esas actividades informales, que producto del aislamiento, de no poder generar los ingresos diarios, han visto caídas sus ingresos diarios, que esa merma, lo que ha hecho es bajar el ingreso y poder no alcanzar los ingresos mínimos para generar ese ingreso alimentario. Han crecido últimamente los asentamientos en diversos lugares del país, aquí en Santa Rosa también. ¿Qué opinión tiene usted de esta propuesta que han hecho muchas personas que viven en asentamientos, por ejemplo aquí al municipio de Santa Rosa, de querer comprar esos terrenos, de poder adquirirlos? La preocupación, que tiene que ver con una cuestión mucho más amplia que es el tema de las tomas, sino que tiene que ver con una necesidad real y concreta del acceso a la vivienda. Acá el gobierno provincial desde el año 83 hasta la fecha tenía como política pública la construcción de viviendas, a un promedio de 1.200 viviendas por año. En estos últimos 4 años del gobierno nacional del macrismo hubo solamente 63 viviendas construidas en la provincia de La Pampa, lo cual generó un déficit mínimo de 5.000 o 6.000 viviendas, que es donde estamos viendo las consecuencias de esa falta de política pública del gobierno nacional anterior en generar un marco de acceso a la vivienda. Nosotros creemos y es un desafío que el gobierno nacional, dentro de que la generación de trabajo a través de la obra pública, va a ser una en la construcción de viviendas y poder tratar de recuperar ese tiempo perdido generando primero la construcción concreta de la vivienda y una expectativa de poder acceder a través de las políticas públicas a tener un techo digno para su familia. Se comienza a discutir en Cámara de Diputados el presupuesto 2021. Específicamente, ¿su área se puede conocer? ¿Qué presupuesto se ha pedido? ¿Qué área se va a reforzar? Lo estamos elaborando, lo estamos trabajando con economía, con diferentes parámetros. Sin duda, uno de los mayores desafíos es tratar de interpretar la pospandemia. Creo que ahí va a estar el kit de la cuestión de cómo vamos a resolver el presupuesto de este ministerio. Pero bueno, la verdad que así como estamos viviendo una cosa novedosa que es la pandemia, hay que imaginarse algo que todavía no lo conocemos, que van a ser los efectos que uno puede vislumbrar, pero que todavía no los conocemos, que van a ser las consecuencias y las heridas sociales que queden de este flagelo que fue la pandemia.